...que sorprendió en este arquero Trent Alexander-Arnold Nunca caminará solo ¿Sabés que me ganaste de mano? ¿Por qué Marito? Porque lo tenía en la punta de la lengua y digo Le tengo que caer bien al Fernando Eso es lo que ibas a decir, no hay un never walk alone Después nos ponemos a cantar si querés No, pero en castellano digo eso No sale muy bien Aquí también te lo ganan Al Walter Tegue le tapó ¡Gol! 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 La puso bien abajo y pegadita al palo Marito Era imposible, le pegó tan fuerte y bien Que el arquero nada pudo Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Y la alegría de Spur del banco de suplente Se celebra la victoria en el momento ¡Gol! 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 Gracias.